La estrategia económica del municipio de Zaguayo considera ir transitando desde una sola actividad económica que realizamos aquí a tener otra fuente alternativa que es el turismo. ¿Qué ha pasado incluso en casos a nivel mundial, no solamente a niveles locales o en el país? Tenemos un mundo globalizado y nos ha permitido conocer casos exitosos y es el caso de países importantes como aquellos de la región del oriente, en donde eran países petroleros y el déficit en materia energética y el déficit y el incremento en los valores cambiarios internacionales en el precio del petróleo, pues ha hecho que ellos se vean mermados. Bueno, pues antes de acabarse la producción de un recurso finito, hicieron un traslado, se movieron de ser países petroleros a países turistas o de recepción de turistas. Es el caso de Dubái. Hoy es la sede más importante del turismo a nivel internacional. Y fue una apuesta que se hizo de cómo cambiar del sector primario a un sector del servicio. Bueno, por lo mismo exactamente estamos tratando de hacer nosotros. No podemos tener, como se dice coloquialmente, todos los huevos en una sola canasta, porque llegan estos factores externos, que es la inseguridad, llegan los factores internos propios del funcionamiento de la ciudad y nos derriban la economía a cada momento. Tenemos que pensar en cómo trasladar esa parte y que Zaguayo pueda ser sustentable desde diferentes perspectivas. Y este tipo de acciones detonan en que la industria se fortalece, en que el comercio se identifica y además se crece. Y que también apostamos a que toda esa gente que trae, pues de una vez ya la tenemos aquí cautiva, hay que mostrarle lo que Zaguayo también sabe hacer, que es tener una hospitalidad y un turismo de muy buena calidad. Yo creo que es parte de lo que viene a cerrar el engranaje con todo lo que estamos trabajando. Hasta aquí quiero dejar el comentario de lo que es Expo Zaguayo Produce, haciendo una vinculación con otros tres o cuatro temas que yo traigo aquí, que me gustaría que aprovechando que estamos en esta mesa, de una vez los desfoguemos y que ustedes puedan brindarles información a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.